¿Qué es la situación de Mendoza? Y bueno, tenemos un gran desafío con poder promover nuevas cooperativas y mutuales y también poder acompañar a aquellas que están en ese lugar de supervivencia que verdaderamente les cuesta poder sostenerse, poder acompañarlas, apuntalarlas para que puedan salir adelante, ¿no? Y después, bueno, hay un universo de cooperativas que verdaderamente están trabajando muy bien, que algunas llegan a exportar sus productos, algunas están nucleadas en federaciones y la verdad es que el movimiento cooperativo es muy fuerte en nuestro país, es importante, así que tenemos un gran desafío aquí en Mendoza. Desde el INAES estamos en principio apuntando a poder abrir espacios de formación para, como decía recién, poder promover nuevas cooperativas y mutuales. Y después tenemos algunas líneas de trabajo muy concretas que estamos promocionando, como tiene que ver con la red Comprar, para que puedan aquellas cooperativas que están en condiciones de poder comprarle al Estado Nacional, poder acercarse, vincularse, poder ser competitivos y poder vender sus productos o servicios. También estamos trabajando ahora con el tema de la tarifa diferenciados para poder aliviar un poco el impacto del consumo del gas y la electricidad para que las cooperativas puedan tener una herramienta más de desarrollo. Y, bueno, después estamos haciendo todo el acompañamiento técnico, que es una tarea que también nos damos cuando hay alguna iniciativa que se traduce a algún tipo de proyecto. Para ya sea algún aporte no reintegrable, que serían los subsidios o algún crédito de los que otorga el INAES, para poder acompañarlos en todo el desarrollo, en el diseño técnico, digamos, de los proyectos y acompañarlos en su ingreso. En principio en Mendoza están todas las redes sociales del INAES a nivel nacional, que están disponibles para ejercer cualquier tipo de comunicación. Y después, en mi caso como delegado en Mendoza, el teléfono que poseo para poder compartirlo y sea un elemento de comunicación, que es el 2614-606-455, para poder establecer algún tipo de comunicación y estar a disposición del Movimiento Cooperativo Mutual de la provincia. En este momento creemos que es muy importante poder que las políticas públicas del INAES a nivel nacional lleguen de la manera más directa a la provincia. Estamos atravesando una situación compleja y difícil en el país y verdaderamente el aporte que hace el Movimiento Cooperativo Mutual en nuestro país es importante. Cerca del 10% del PBI lo producen cooperativas mutuales, cerca del 20% del trabajo registrado también. Bueno, creemos que hay que ampliar esa base de sustentación, creemos que hay que fortalecerlo porque entendemos que la economía social, solidaria y popular es uno de los caminos que visualizamos nosotros, que pueden hacer que nuestro país pueda salir adelante en el plano productivo, en el plano económico. Así que nuestro trabajo está muy centrado en eso, sabemos que el cooperativismo, el mutualismo generan trabajo y no hay nada mejor que el trabajo para dignificar acá, en este caso, Mendocino y Mendocina.